Buen día Bolivia, iniciamos con una nueva edición de Doctora Viayala, recuerde que a partir de ahora está habilitada la línea del canal 214-8440 y que puede escribirnos al 656-39678, en esta primera parte cerrando ya esta semana vamos a estar hablando acerca de arritmias cardíacas, quiero dar la bienvenida al Doctor José Fartan, quien nos acompaña en esta mañana, Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, pues al mismo tiempo aprovechar la oportunidad para saludar cordialmente al público televidente de Viayala. Muchísimas gracias Doctor, seguramente también a sus pacientes, deben estarlo viendo en este momento. Es probable que estén viendo también la... Que estén con la señal de Viayala televisión. Así es. Bien, nosotros iniciamos entonces en esta primera parte, decíamos que vamos a estar hablando acerca de arritmias cardíacas, queremos presentarle esta breve introducción. Se conoce como arritmia cardíaca a cualquier alteración del ritmo cardíaco que se produce, ya sea por algún cambio de sus características, como ritmos distintos del ritmo sinusal normal, o por variaciones inadecuadas de la frecuencia, aunque los valores normales de la frecuencia cardíaca se encuentran entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Puede ser normal hallar cifras por debajo o por encima de estos, en función de las características del individuo o la situación en la que se encuentra. En condiciones normales, el latido del corazón no es percibido. Algunas arritmias ventriculares causan poco y ningún síntoma diagnóstico, y tienen un efecto mínimo en la eficacia del bombeo del corazón, especialmente cuando duran poco tiempo. De hecho, muchos adultos sanos sufrirían arritmias cortas de vez en cuando. Sin embargo, las arritmias que duran minutos o incluso horas pueden tener consecuencias muy serias, como reducir la cantidad de sangre que el corazón bombea al resto del cuerpo. Doctor, vamos a ir complementando, por favor, ¿qué son las arritmias cardíacas? Bueno, se denomina arritmia cardíaca a una anormalidad en el ritmo del corazón. Esta anormalidad puede ser con frecuencia elevada, por encima de 100 por minuto, lo que nosotros le llamamos taquicardias. Cuando está por debajo de 60 por minuto, le denominamos bradicardias. Son latidos lentos del corazón. Y la otra es la irregularidad en el ritmo cardíaco. Normalmente nuestro ritmo cardíaco es muy regular, pero en algunas circunstancias se vuelve irregular. Entonces, cualquiera de esas tres denominamos arritmia cardíaca. Ahora, por supuesto, en las dos primeras, en la taquicardia y en la bradicardia, puede ser no sostenida, es decir, durar solamente minutos o máximo una hora por las circunstancias del momento. Ejemplo, cuando uno camina y corre, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, el número de latidos del corazón, pero eso no es patológico. Cuando uno descansa, se normaliza la frecuencia cardíaca. En la noche, cuando nosotros nos acostamos y dormimos, el ritmo cardíaco tiende a bajar, lo que se llama bradicardia, pero eso también es fisiológico. Entonces, descartando esas dos razones, entonces las otras las denominamos arritmias como patológicas, ya como enfermedad. ¿Qué podrían producir esas arritmias patológicas, doctor? Bueno, hay muchas causas que producen arritmias cardíacas y son tan grandes que, en este momento, por ejemplo, los cardiólogos generales, muchos de ellos se están dedicando a una subespecialidad que se llama arritmología. Es decir, ya ellos se dedican solo a diagnosticar y tratar las arritmias cardíacas. Entonces, se ha vuelto excesivamente extensa esta presencia de las arritmias cardíacas. Ahora, en cuanto a las causas, hay causas que son cardíacas de por sí, o sea, que el problema está en el mismo corazón, y hay otras que son extracardíacas, donde el corazón es simplemente receptor de esos problemas. Ejemplo, en el hipertiroidismo, o sea, un aumento de la función de la glándula tiroides, entonces se estimula al corazón y se produce una taquicardia paroxística que se llama. Hay periodos de taquicardia, de normalización, otra vez taquicardia, que llevan como síntoma principal a las palpitaciones paroxísticas. Y en casos muy severos, inclusive, pueden llevar a la lipotimia, es decir, a la pérdida del conocimiento temporal. ¿A qué edad se da con frecuencia, doctor, este tipo de problemas de salud? Bueno, eso se presenta en todas las edades, en todas, desde los niños hasta las personas de la tercera edad. Evidentemente que en las personas de la tercera edad se acentúa la frecuencia de estas arritmias cardíacas, sobre todo consecuencia de las enfermedades coronarias, de las arterias coronarias, de la cardiopatía isquémica que nosotros le denominamos, y también por alteraciones ya por el mismo, por la senilidad. Es la arterioesclerosis, que también, donde las arterias se van tapando lentamente y por falta de oxigenación adecuada del músculo cardíaco, entonces se pueden provocar estas arritmias cardíacas. Tenemos una consulta, damos la bienvenida a Marta. ¿Quién se comunica con nosotros desde la zona central? Marta, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Muchas felicidades por el programa. Es muy educativo. Gracias, Marta. Tiene una pregunta. Sí, tengo una consulta. Mire, no han sabido explicarme. Cuando yo estoy estudiada, como ahora es el caso, tomo este jarabe, sea un bronquial, y si tomo una cucharilla pequeñita, me ayuda. Si llevo a tomar dos o al día, tres veces, como me ha recomendado el médico, me produce un temblor en el corazón. Yo siento porque empieza a latir demasiado rápido y me fatiga. Eso es normal, doctor. Marta, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, el gel bronquial es una combinación de medicamentos, como ser el ambroxol, que es un medicamento que diluye, digamos, la espectoración bronquial, pero hay otro componente que es el salbutamol, cuyo efecto es abrir los bronquios. Este efecto, al margen de este efecto principal del salbutamol, pues tiene efectos colaterales, y entre esos efectos colaterales están las arritmias cardíacas, están los temblores, y también pueden presentar problemas de aumento de la presión arterial. Entonces, hay que tener, solamente nosotros indicamos este medicamento, primero, cuando no hay antecedentes de arritmias cardíacas, cuando no hay hipertensión arterial, y cuando hay necesidad de abrir los bronquios, en los casos que se llama bronquitis asmatiforme. En todo caso, sería importante que no vuelva a consumir este medicamento. Sí, es mejor, yo creo, que consumir un jarabe que le ayude a espectorar, pero sin que contenga este componente del salbutamol. Perfecto, tenemos otra consulta. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Quién tenemos en línea? Aló, buen día, ¿cómo está? Buen día. Todo bien, habla Fran de Villa del Carmen. ¿Qué es una consulta con el doctor? Adelante. ¿Sabes? Tengo la edad de 30 años, y tengo dolores en el corazón, ya fui donde el médico, me revisaron, me hicieron un electrocardiograma, electrocardiograma, y me salió que supuestamente estoy todo bien, estoy sano del corazón, pero hay veces que me dan unos dolores muy feos, o sea, a veces es como si me dieran dentro del pecho, en el lado izquierdo, como si me dieran un puñetazo y me duele. Y el doctor lo único que me recomendó es que tome aspirina cuando tenga el dolor. Ahora, no sé si tal vez puede ser otra patología más, o no sé qué puede ser, o qué tendría que hacer, o no sé. Muchas gracias por realizar su consulta, doctor. Bueno, tomando en cuenta la edad, 50 años, nosotros estamos viendo ya últimamente personas a partir de los 45 años a 50 años con enfermedades isquémicas del corazón, es decir, sufrimiento cardíaco como consecuencia de un déficit de la irrigación del corazón por una enfermedad de la arteria coronaria. Ahora, esa enfermedad de la arteria coronaria se traduce por un síntoma importante que es el dolor opresivo, como si le apretaran el pecho, y se presenta generalmente cuando uno hace un esfuerzo físico, caminar una cuesta, correr, o cuando está estresado, muy preocupado. Entonces, considero que hay necesidad, primero, de descartar esta posibilidad. El electrocardiograma descarta, pero no en todo, en el 100% de los casos. El electrocardiograma de reposo lo puede descartar en el 50% de los casos. El otro 50% puede ser un electroenteramente normal. En tal sentido, hay necesidad de hacer otros exámenes, por ejemplo, un test de esfuerzo o de ergometría, donde al paciente se lo somete a un ejercicio controlado para ver cómo responde el corazón al ejercicio. Yo hago siempre una comparación con un coche, que me disculpen. Una cosa es manejar el coche cuando está llanito el camino y otra cosa es manejarlo y forzarlo en una cuesta. Ahí se pueden ver las alteraciones que puede presentar el motor. Lo mismo el corazón. Una cosa es el electrocardiograma que toman en reposo y otra cosa el electrocardiograma durante el esfuerzo. También hay otro examen que se llama la electrocardiografía dinámica, donde se colocan unos electrodos en el pecho con una grabadora y la grabadora va registrando los latidos del corazón durante el periodo de 24 horas, tanto cuando el paciente está despierto, cuanto cuando está dormido. A veces suelen presentarse aritmias cardíacas que no lo siente el paciente o detectarse algunas alteraciones en el electro que son sugestivos de una enfermedad coronaria. Si eso no hay nada, entonces nosotros vamos a un ecodestrés, es decir, se hace un ecocardiograma, se coloca un suero con un medicamento, que es la dobutamina, engoteo y esa dobutamina va produciendo cada vez más de acuerdo a la dosis, taquicardia y se va registrando el corazón con el eco. Si eso no da nada, podemos ir más allá, al angiotac coronario. Antes de hablar de ese examen, doctor, por favor, tenemos otra consulta. Mari nos está guardando en línea. Gracias por esperarnos. Buen día. Aló, buen día. Quiero hacer una consulta al doctor. Adelante, Mari. Sabe yo que ya estoy entrando a la premenopausia y hoy hice la consulta con el doctor. Hay días en que tengo muchas palpitaciones y el doctor me dijo que es hormodependiente. Bueno, ahora ya se me está pasando, gracias a Dios, todo eso, pero quería saber si es por las hormonas también alteradas que a veces vienen esas molestias en la menopausia, premenopausia, doctor. Gracias. Gracias, Mari, por comunicarse con nosotros. Evidentemente, en la etapa menopáusica que incluye la pre, la trans y la posmenopausia, ¿no? Es todo un periodo. En ese periodo se producen alteraciones de tipo hormonal. La producción de óvulos está alterada, la producción de hormonas está alterada y esos cambios hormonales se traducen a nivel cardíaco por dos aspectos. En algunos casos sube la presión arterial, se producen hipertensiones arteriales, en otros casos arritmias cardíacas y en otros casos inclusive esas sensaciones de calor o fugaz que existen en la cara. Entonces, todos esos son manifestaciones y además también cambios inclusive del estado emocional de una persona. Se vuelve más renegona, renega de cualquier cosa, ¿no? Entonces, todos esos cambios son consecuencia de estas modificaciones hormonales que son además no permanentes sino transitorias. Pasa el problema y todo se normaliza. Muy bien, ahí está entonces la respuesta para nuestra amiga Mari. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 214-8440 y escribirnos al 656-39678. Estamos hablando acerca de arritmias cardíacas en esta primera parte, doctora Villayala. Nos vamos a la pausa, regresamos de Comás. Por supuesto, para dar respuesta a cada una de sus preguntas. Regresamos con más en doctora Villayala. Nos quedamos, doctora, hablando acerca de los estudios que deberían de realizarse los pacientes para poder determinar si es que tiene o no arritmia cardíaca. Estábamos en angiotomografía. ¿Puede ser coronaria? Bueno, sí. Aquí quiero hacer una aclaración. Es por la presencia de dolor que tiene el paciente, había dicho que lo primero que hay que descartar al margen de la arritmia, por el dolor, una cardiopatía isquémica coronaria. Habíamos citado el electrocardiograma de reposo, de esfuerzo, el electrocardiograma dinámico de 24 horas, la angiotomografía que consiste en inyectar un medio de contraste, al mismo tiempo hacer un examen de tomografía. Y entonces, mediante métodos de computación, pues hacer una reconstrucción de esos exámenes y ahí se pueden ver las arterias coronarias. También hay otro método que se llama la perfusión miocárdica por radioisótopos. Entonces, inyectan un isótopo radiactivo marcado, que es el tecnesio, y ese tiene preferencia por el tejido muscular cardíaco. Entonces, ahí se puede ver cómo se distribuye el tecnesio en el espesor del corazón. Y de esta manera, en algunos casos encontramos sitios donde no llega, en este caso, el tecnesio. Entonces, ya estamos suponiendo que esa zona no está bien irrigada. Y en última instancia, utilizamos lo que se llama la cinecoronariografía, donde inyectamos contraste en la arteria coronaria y en una máquina y con video se puede ver cómo se distribuye las arterias del corazón en toda su capacidad. Es más, inclusive, si encontramos algún sitio obstruido, es posible desobstruirlo con un catéter especial. Entonces, para que vean, hay múltiples exámenes que tenemos en cardiología para detectar, para confirmar y para tratar una enfermedad isquémica del corazón que podría ser causante de ese dolor que tiene el señor. Y de acuerdo a esta explicación, doctor, podríamos determinar que no son dolorosos tampoco. La forma de poder diagnosticar. Sí, algunos exámenes son lo que se llaman no invasivos. No invasivos. No invasivos. Entonces, es decir, se llama invasivo cuando se penetra la piel. La piel. Todo lo que penetra piel es invasivo. Y hay otros que no son no invasivos. Ejemplo, el electrocardiograma es no invasivo. Pero ya un estudio de inyección con contraste ya es invasivo. Entonces, esa diferencia hay que hacerle. Y todos los exámenes invasivos tienen, al margen de su efecto principal por el cual estamos estudiando, tienen efectos colaterales o pueden tener complicaciones. Entonces, ponemos en una balanza los beneficios que se puede obtener con ese examen y las complicaciones a las cuales estamos sometiendo al paciente. Entonces, si los beneficios son superiores a las complicaciones y siempre con el consentimiento del paciente y de los familiares para no tener problemas con el procedimiento. Tenemos una consulta. Judit está en línea. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora Viejala. Buenos días. Disculpe. Quería yo preguntarle, ¿por qué se hinchan los pies a un tratamiento para un paciente hipertensivo? Se va hinchando todo el tiempo los pies en el día y en la noche, al día siguiente aparece normal, pero en el transcurso del día se va hinchando, se va hinchando los pies. Eso quería preguntarle al doctor, por favor. Gracias, Judit, por comunicarse con doctora Viejala. Bueno, el paciente que tiene hipertensión arterial, pues como respuesta el corazón a ese manejo de hipertensión persistente produce lo que se llama una hipertrofia, es decir, un engrosamiento de las paredes del corazón. Pero este engrosamiento de las paredes hace que se contraiga el corazón con fuerza para vencer esa presión alta. Pero al mismo tiempo tiene, la relajación del corazón está alterada, ya se altera y ese aumento de la, dice, esa alteración de la relajación sube la presión diastólica, le llamamos al final del latido cardíaco, que produce un aumento de presión en los pulmones, en las venas. Y como vamos caminando todos los días, entonces esa presión por gravedad va primero a los pies y produce linchazón en los pies, en el día. Cuando uno ya se acuesta en la noche, la gravedad ya desaparece, disminuye notablemente. Entonces se reabsorbe mucho todo el líquido que se ha acumulado en el día y el paciente empieza a orinar más, con más frecuencia en la noche y se deshinche. Al día siguiente volvemos a repetir siempre el mismo problema. Entonces, en resumen, ya la presencia de edema o de hinchazón en los pies, vespertino, porque es más en la noche, en un paciente con hipertensión, es un dato que nos hace pensar en la posibilidad de que ya hay una cardiopatía por hipertensión arterial. Tenemos una consulta. Tomás, está en línea. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta. Yo tengo cinco años, de vez en cuando, unas dos veces al mes, me da calor en el rostro y en el cuerpo, continuamente a la temperatura, no puedo dormir, se llama. Tomás, a veces tengo que fijarme los ojos porque transpiro mucho y, aparte de eso, muy seguido, he dejado punzadas en el pecho, punzadas, dolorosas, como le digo, unas a las manos, unas dos veces. Y luego, mi vista me afecta un poco porque muy seguido veo puntos negros, como si hubieran dormido, por favor, dígame algo feo. Tomás, ¿nos podrías repetir, por favor, la primera parte? Sin acercarse. Si le hemos entendido que tiene punzadas. En la cara, entre los dos, muy feo, dos de vez a la semana, y luego tres, muy seguido, cuando se para dormir, y no puedo dormir con un ropa, con pijama, mucho, en fin, estar aquí, no y sin nada. Entonces, tengo que hacer lo que me ahorita y que puedo hacerlo. Gracias. Gracias, Tomás, por realizar su consulta. Le hemos estado escuchando un poquito, entrecortado, de todos modos, las punzadas, que seguramente algunas personas también sufren esto a la hora de dormir y nos decía que no puede estar abrigado en la noche. Bueno, sí, lamentablemente, la consulta que nos ha hecho ha sido muy entrecortada, no se ha entendido muy bien, pero hasta donde podemos mencionar es, primero, si el paciente tiene o ya le han dicho que tiene una enfermedad cardíaca, entonces, ¿qué sucede en esa situación? Este tipo de pacientes, cuando ya tienen un estado de insuficiencia cardíaca, en las noches se producen una serie de cambios en el organismo para tratar de compensar la insuficiencia cardíaca. Y uno de los síntomas y signos, consecuencia de esa compensación es la sudoración profusa. Empiezan a sudar todo el cuerpo por unos dos o tres horas antes de acostarse. Entonces, pero eso es como un mecanismo de compensación a la insuficiencia cardíaca de parte de nuestro organismo. En esos casos, cuando ya se hace el tratamiento correcto de esa cardiopatía, empieza a disminuir y hasta desaparecer esos problemas. Debería de buscar entonces al especialista, a nuestro amigo, y realizarse los estudios adecuados. Creo que sí, es lo mejor. Tenemos otras consultas. Buenos días, felicidades por el programa. Mi bebé nació con una C y B. Desde los tres meses estaba medicada, ahora tiene ocho meses. Me dijeron que se cerró la C y B. Quisiera saber si esas medicaciones le afectaron en su garganta, porque desde que toma medicación siempre está con flemas. ¿Qué puedo hacer para que bote esas flemas? Nos pregunta nuestra amiga. Muchísimas gracias por escribirnos, doctor. ¿Qué es una C y B? Bueno, la C y B es una cardiopatía congénita o una enfermedad cardíaca de nacimiento, donde en el periodo de formación del corazón se forman los dos tabiques dentro del corazón, que son los tabiques entre los dos ventrículos y el tabique entre las dos aurículas. Entonces, cuando esa etapa de formación es insuficiente a nivel del tabique ventricular, se queda un agujerito que se llama comunicación interventricular. Hay de diferentes tamaños, pequeños, moderados y grandes. Inclusive hay en algunos casos hasta ausencia del tabique interventricular. Me imagino que ha debido ser un tabique muy chiquito, para que en el curso del tiempo, como la persona va creciendo, el agujerito va relativamente disminuyendo de tamaño y en algunos casos se cierra espontáneamente. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, el problema es que de la señora, ¿qué pasa? Porque su hijo tiene mucha flemita en los pulmoncitos. Entonces, estas comunicaciones interventiculares son situaciones que pueden llevar a unas infecciones bronquiales más frecuentes que en una persona normal. Entonces, es posible que estas infecciones bronquiales no se hayan curado totalmente. Entonces, hay necesidad de que visite a un neumólogo pediatra para que le haga un tratamiento, haga un estudio de la flemita y de acuerdo a eso, si hay un proceso infeccioso, ver qué germen está produciendo esa tos y esa flemita, ver con qué antibióticos se puede tratar y darle solamente eso. Entonces, mi recomendación sería que visite a un neumólogo pediatra. Creo que es el más capacitado para tratar ese problema de la niña. Vamos a dar respuesta a esta última consulta. Gracias a todos nuestros amigos y amigas por escribirnos. Buenos días, excelente programa, felicidades. Tengo una pregunta. Quisiera saber si es que la arritmia cardíaca puede causar que me cueste respirar algunas veces sin hacer ningún esfuerzo. Gracias. Doctor. Bueno, evidentemente, hay pacientes... Las arritmias cardíacas pueden manifestarse de tres maneras. Una primera, que son las palpitaciones. Que las palpitaciones es la sensación consciente de latido cardíaco. Entonces, ese es el síntoma más frecuente que se presenta en las arritmias cardíacas. Otra forma de presentación son los mareos. Ya. Un paciente que frecuentemente puede tener mareos. Cuando uno escucha sus latidos, doctor, tenemos también justamente una de esas preguntas en las que uno de nuestros amigos escucha a veces los latidos de su corazón. Nos dice y siente como puñaladas durante segundos y no puede respirar. Sí. Hay palpitaciones que son muy esporádicas y lo sienten como una patadita dentro del corazón. Eso nosotros le llamamos extrasístoles, ¿no? Que se puede verificar en el electrocardiograma. Hay pacientes que tienen taquicardia que dura minutos. Es una taquicardia paroxística. O sea, dura y no sostenida. Hay otros que les dura días taquicardia paroxística sostenida. Hace poco, hace días ha venido un paciente al hospital que había tenido tres días taquicardia en su pueblo y hasta llegar al hospital pues tardó todo ese lapso y bueno, por supuesto, se solucionó su problema con medicamentos, ¿no? Pero para que vea que hay gente que espera que se le pase, toma matecitos, etcétera. No funciona y recién asiste al hospital. Lo primero que tiene que hacer es asistir a su centro de salud más cercano para que el médico lo examine y haga un diagnóstico por lo menos presuntivo y posteriormente que lo derive, si es urgente, lo más rápidamente posible a un hospital de tercer nivel. Doctor, con estas recomendaciones cerramos esta primera parte. Doctora Villala, gracias por visitarnos. Bueno, pues para mí ha sido una satisfacción estar aquí presente y sobre todo dar a conocer algunos aspectos generales de medicina, en este caso específico de la cardiología. Lo vamos a estar esperando en una próxima ocasión, amigos de Bolilla. Nos vamos a la pausa. Ya está nuestra siguiente especialista. Vamos a estar hablando después acerca de desnutrición y obesidad. Esperamos cada una de sus consultas. Ya regresamos. Regresamos con más en Doctora Villala. Ya en esta segunda parte vamos a estar hablando acerca de desnutrición y obesidad junto a la doctora Ninoska Zanganúñez, a quien quiero dar la bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida por primera vez en el espacio de Doctora Villala y esperamos que no sea la última. Karen, muchísimas gracias de estar acá y bueno, compartir un poquito más de información justamente con la población. Vamos a ir conceptualizando estos términos. Primero lo que es desnutrición y seguidamente lo que es la obesidad. Adelante. Desnutrición es una afección que ocurre cuando su cuerpo no recibe los nutrientes suficientes. Hay muchas causas de desnutrición. Estas pueden sugerir a raíz de dietas inadecuadas o balanceadas, problemas con la digestión o la absorción y ciertas afecciones médicas. La desnutrición puede ocurrir si usted no consume suficiente alimento. La inanición es una forma de desnutrición. Usted puede desarrollar desnutrición si le falta una sola vitamina en la dieta. En algunos casos la desnutrición es muy leve y no causa ningún síntoma. Sin embargo, algunas veces puede ser tan severa que el daño hecho al cuerpo es permanente, aunque usted sobreviva. La desnutrición continúa siendo un problema significativo en todo el mundo, sobre todo entre los niños. La pobreza, los desastres naturales, los problemas políticos y la guerra contribuyen a todos estos padecimientos e incluso epidemias de desnutrición e inanición, y no solo los países en desarrollo. La obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. Se diferencia del sobrepeso, que significa pesar demasiado. El peso puede ser resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa y el agua en el cuerpo. Ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que se considera saludable según su estatura. La obesidad se presenta en el transcurso del tiempo, cuando se ingieren más calorías que aquellas que consume. El equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden es diferente en cada persona. Entre los factores que pueden afectar su peso se incluyen la constitución genética, el exceso de comida, el consumo de alimentos ricos en grasas y la falta de actividad física. Ser obeso aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis y ciertos cánceres. Si usted está obeso, perder por lo menos de 5 a 10% de su peso puede retrasar o prevenir algunas de estas enfermedades. Por ejemplo, si usted pesa 200 libras, el 5 al 10% serían unas 10 a 20 libras. El tema que abarcamos en esta segunda parte en Doctora Villala es la de desnutrición y obesidad. Doctora, sinceramente este es el programa número 74 de Doctora Villala con dos especialistas en sesión. Y casi siempre vamos cerrando los programas determinando cuán importante es nuestra alimentación y que definitivamente si es que tenemos obesidad o padecemos o no tenemos una buena alimentación, terminamos tal vez como consecuencia con alguna grave enfermedad. ¿Cuán importante es nuestra alimentación? Claro que sí Karen, lamentablemente hoy en día la obesidad se está tomando más como un tema estético, pero esto va más allá, ¿no? Porque estamos reflejando además problemas como diabetes, problemas cardíacos, problemas de triglicéridos y colesterol elevados, problemas de artritis y artrosis. Entonces la obesidad hoy en día ya va más allá de ser solamente un problema estético. La obesidad lamentablemente está afectando mucho ahora en nuestro país, ya que es muy accesible tener alimentos de consumo de carbohidratos, exceso de grasas y es más económico muchas veces. Entonces ya se ve en poblaciones de escasos recursos y a niños que están con tendencia a la obesidad. Y el problema es que si cuando empezamos, cuando somos niños, mucho más adelante va a ser mucho peor. Entonces es importante tomar en cuenta que la alimentación equilibrada desde pequeños es muy importante para la salud más adelante. Este tal vez como una cadena, doctora, me refiero a que deberíamos de cuidar nuestra alimentación absolutamente todos en casa, desde los papás como un ejemplo para los hijos. Exactamente, los hábitos día a día realmente son muy importantes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles a los niños desde pequeños. Por ejemplo, nosotros no tenemos el hábito de consumir agua y lamentablemente a los niños tampoco les damos agua. Cuando nos piden líquido porque tienen sed, muchas veces yo he visto que en las mamaderas les dan Coca-Cola en vez de darles agua. Y es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos que utilizar líquidos, sobre todo agua o jugos de fruta, para ofrecerles desde que son niños pequeños, para que los hábitos perduren hasta adultos. Para crear ese gusto en esos niños. Tenemos algunas consultas, ya vamos a dar lecturas importantes de su participación en esta segunda etapa de doctora Villala para poder ir hablando acerca de sus experiencias a través de nuestra alimentación. Buenos días, felicidades por tan excelente programa. Tengo 18 años, peso 68 kilos y mido 1,72. Hace un mes estoy yendo al gimnasio, nos pregunta y deseo saber qué debo comer, en qué proporción y si es bueno consumir levadura de cerveza, nos pregunta. No sé si esto tendría alguna indicación en cuanto a la levadura, doctora, tal vez justamente porque está haciendo ejercicios, soy nuestro amigo. Claro, en el caso de la levadura de cerveza, nos ayuda un poco a mejorar lo que es calidad intestinal, ya, entonces le va a ayudar a mejorar la absorción, de hecho, el peso y la talla para mí están adecuados, lo que sí hay que tener en cuenta que no se fíen mucho de la balanza, muchas personas para bajar de peso, por ejemplo, se fijan mucho en cuánto están pesando en ese momento. Es recomendable que utilicemos balanzas de bioimpedancia que nos discriminan en nuestro peso, cuánto es nuestro porcentaje de grasa, cuánto es nuestro porcentaje de músculo y cuánto es nuestro porcentaje de líquido, porque muchas veces podemos tener un peso ideal, pero bastante cantidad de grasa, o tener un peso excesivo, pero tener muy buena cantidad de músculo, que es, por ejemplo, en el caso de fisicoculturistas, que tienen más del peso que deberían tener, pero la mayor cantidad es músculo, entonces ahí estaría adecuado. Por eso es importante que no nos fiemos solamente del peso cuando nos vayamos a la báscula. Generalizado. Exactamente, sino discriminemos ese peso cómo está distribuido. En el caso del amigo, realmente el peso está adecuado, lo que le aconsejaría es que consuma más proteína, porque de hecho debe querer aumentar la masa muscular, que no deje de consumir líquidos, porque a veces por hacer ejercicio, sobre todo los fisicoculturistas, deshidratan músculo para que se les forme más, y eso lamentablemente tiene consecuencias al futuro. Entonces es importante que consuma además mucha verdura y mucha fruta para aumentar lo que es las defensas del sistema inmunológico. Tenemos una consulta, Rosario está en línea, bienvenida. Buenos días, amorosa. Buenos días. Como también a la señora doctora, quería hacerle una consulta. Yo tengo un hijo ya, él es mayor de edad, y tiene ya 40 años, y él es soltero, y sabe, ha comenzado, bueno, cuando era pequeño, su papá siempre le sobrealimentaba, le daba en grandes cantidades, y siempre ha habido problemas entre eso, que yo quería que le dé una porción limitada, ¿no? Pero creo que a consecuencia de eso ha comenzado a engordar ya. Él ahorita está pesando unos 95 kilos, y le cuento que la pancita le ha crecido más, le he llevado también donde el médico de especialidad, le he llevado y le ha dado unas pastillas, estaba haciendo incluso ejercicio, pero en las mañanas le comento que hace su desayuno, por ejemplo, avena, después plátano, manzana verde, y se toma todita la jarra. No sé si estará bien la porción que él toma, ¿no? O qué podría hacer, amorosa, para que él baje de peso, porque me preocupa, alguna vez va a algún compromiso, y no puede respirar, se me pone morado, y después duerme mucho, le cuento. Por favor, quisiera que me coopere, doctorita. Muchas gracias. Rosario, muchas gracias por comunicarse con doctora Diaya, la doctora. Muy bien. Bueno, buenos días, señora Rosario. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, para bajar de peso, primero, analizar cuál es el origen y la causa de este aumento de peso. La señora, por ejemplo, ya tiene uno, ¿no?, que el papá le sobrealimentaba. Entonces, el organismo se ha acostumbrado a eso. Para empezar a ver cuál ha sido el origen, hay que ver si el problema de la causa es un exceso en la alimentación, si ha sido una disminución en el proceso metabólico, si el problema es falta de actividad física, si es un problema hormonal, o si es un problema de estrés, ¿ya? Una vez que hemos identificado cuál es la causa, a manera general podemos darle ciertas recomendaciones, porque cada organismo es independiente, cada organismo reacciona diferente. A manera general, lo más importante es activar el proceso metabólico. ¿Cómo se hace esto? Es con una buena oxigenación. Muchas veces nosotros hacemos ejercicio, pero no estamos oxigenando adecuadamente, entonces no estamos activando el proceso metabólico. ¿Cuántas veces vemos a personas que se matan en el gimnasio y no bajan de peso? Sí, siguen con el mismo peso o a veces incluso aumentan. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es oxigenar adecuadamente, respirar e inhalar profundamente desde la nariz hasta meter, como se diría, hasta el estómago, pero en realidad es que el pulmón se está inflando y está haciendo que la barriguita baje. Llenar toda la capacidad pulmonar y exhalar. Si hacemos el ejercicio, ya sea caminata, aeróbicos, piscina, bicicleta, con este tipo de oxigenación, vamos a activar el proceso metabólico. Otro punto fundamental es tomar bastante líquido. Hidratar al cuerpo para que las reacciones bioquímicas puedan llevarse a cabo adecuadamente dentro del cuerpo. Tomar bastante cantidad de fruta y de verdura, eso es importante. Simplemente consumir cereales y consumir grasas, sobre todo omega 3, pero siempre con moderación, no exagerar. En el caso del joven que me decía de su hijo que consume bastante líquido en el desayuno, estaría bien, pero no de esa manera tan abundante. Nos hacía jugos de frutas, pero en gran cantidad. Exacto, es mucho. Sí está adecuado que tome 250 hasta 300 ml en el desayuno y eso que vaya acompañado de cereales, pero no a llegar a un litro, porque no está adecuado. No estaría haciendo ningún efecto. Muchas veces desayunan bastante y se olvidan, digamos, del almuerzo, o muchas veces no desayunan, se van directo al almuerzo. Entonces, retiran un tiempo de comida y eso también hace que se vuelva más lento el proceso de metabólico. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Gracias a nuestros amigos por escribirnos. Vamos a dar respuesta después de la pausa a cada una de sus preguntas. Estamos hablando acerca de desnutrición, obesidad. Si usted tiene algún ejemplo a través de su experiencia para poder dar respuesta, por supuesto que sabe ya que puede comunicarse con nosotros al 214-8440. Ya regresamos. Regresamos con más en Doctora Viejala. Queremos dar la bienvenida a María, quien se encuentra en línea. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Una consulta para la doctora, por favor. Adelante. Doctora, ¿cómo se debe lavar las verduras? ¿Cómo se debe desinfectar la verdura cruda? Yo mucho consumo verduras y frutas, pero por favor, ¿qué es que me enseñe? ¿Cómo debo hacer la limpieza de las verduras, especialmente la lechuga? Por favor. Muchas gracias. Felicidades, doctora. Gracias. Gracias, María. Primero, utilizan un método ya que es desinfectante, el DG6, para ayudar a eliminar cualquier tipo de virus o bacteria que pueda existir. Es importante que utilicemos esto, pero por favor, terminen de enjuagar adecuadamente la verdura, porque muchas veces la sumergimos en DG6, sacamos y directo al plato. Y lamentablemente el DG6 sigue actuando y eso también actúa en nuestro aparato digestivo. Exacto. Entonces, mata flora bacteriana, que es adecuada y que más adelante nos puede provocar un problema de gastritis, úlceras, etc. Entonces, una vez que metamos al DG6, remojamos y vamos enjuagando bastantes veces para sacar el químico de la lechuga o de las acergas o de las espinacas, depende de la hoja que vayamos a utilizar. Si no, y si ya tienen un problema, por ejemplo, de gastritis, no utilicen el DG6, utilicen bastante agua, pongan mucho limón y remojen en esto, que esto también nos puede ayudar a eliminar algunas bacterias. Alguna vez, doctora, habríamos escuchado que le ponen una gotita de lavandina, exclusivamente una gotita. Yo quisiera saber si eso está bien, qué daño nos podría causar, tal vez se le va la mano, o también habría que enjuagar adecuadamente estas verduras. No les aconsejo el uso de la lavandina, lamentablemente esto es peroxido de hidrógeno, es un prooxidante que entra a nuestro organismo y lamentablemente esto altera y ocasiona mayor estrés oxidativo para la célula. El estrés oxidativo a la célula ocasiona un daño y ocasiona muerte celular hacia adelante. Entonces, no les aconsejo así sea una gota, no lo utilicen. Si ustedes utilizan, por ejemplo, para lavar inodoros, lavar el baño, el peróxido de hidrógeno, la lavandina, ustedes van a ver si lavan con la mano, les va a dejar totalmente seca, maltratada, y si eso es afuera, adentro es mucho peor. Ahí está, entonces la recomendación para nuestra amiga María y para quienes nos están viendo en este momento. Tenemos más preguntas. Hola, yo peso 1.56, no, él debe medir 1.56 y pesa 75, y nos dice, no, pesa 75 y mide 1.56, ahí está. He intentado bajar de peso comiendo ensaladas y agua, pero aún sigo con lo mismo. No he bajado nada, nos dice. A veces no puedo respirar, ¿qué me recomienda? La desesperación también, a veces somos poco pacientes tal vez con esas dietas que nosotros mismos nos vamos imponiendo, doctora. Sí, importante, para bajar de peso no cuenten calorías, no digan esto tiene 5 calorías, esto tiene 30, porque lamentablemente nosotros no sabemos cómo el cuerpo utiliza esas calorías dentro de nuestro organismo. Entonces tenemos que comprender que nosotros comiendo de una manera equilibrada vamos a lograr reequilibrar nuestro cuerpo. Hay que alimentarlo con absolutamente todos los nutrientes, no restrinjan. El quitar tiempos de comida, el comer solamente verdura y agua, lamentablemente no le va a ayudar, porque está haciendo un metabolismo lento. Cuando uno no desayuna, cuando uno quita tiempos de comida en su alimentación o no cena por no engordar, lamentablemente está haciendo su metabolismo cada vez más lento. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que no le va a dar de comida y tiene que mantenerse con la energía que tiene de reserva. Entonces hace cada vez más lento, es como el osito, cuando va a hibernar se mantiene con un metabolismo más lento. Entonces nuestro cuerpo va a hibernar, ya sea en el desayuno o en la cena, porque a eso lo estamos acostumbrando. Y más adelante, claro, a pesar de que comemos poco, vamos a seguir aumentando de peso. Entonces cumplan, lo mínimo es tener 5 tiempos de comida. 3 principales que son desayuno, almuerzo y cena, y 2 colaciones o meriendas que son a media mañana y a media tarde. Es decir, consumir siempre bastante verdura, fruta y agua, pero no eliminar los carbohidratos y no eliminar las grasas. Sí eliminar todo lo que es comida chatarra, todo lo que es fritura, todo lo que son gaseosas, pero tampoco decir está prohibido, porque lamentablemente todo lo que está prohibido para el cuerpo es lo que uno más quiere. Entonces va entrando a la parte del cerebro y se va deprimiendo. Y lo que nosotros queremos con una alimentación equilibrada es no deprimirlo, porque lo que nosotros queremos es que rinda adecuadamente ese cuerpo. ¿Cuáles son los factores, doctora, que desencadenan en una mala nutrición? En este caso, por ejemplo, el joven que nos comentaba, el que no coma más que fruta y agua, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante va a causar un problema. Ahora, para poder desintoxicar el organismo, podemos hacer un ayuno de solo jugos y solo agua, pero que sea un día a la semana. Eso sí nos va a ayudar a desintoxicar hígado, a desintoxicar riñones, a mejorar la respiración, pero solo un día máximo. El problema de todo esto de que nosotros vayamos alimentándonos mal es que nuestras células son las que van a estar dañadas al futuro. Cuando una célula está desnutrida, cuando una célula no tiene adecuadas vitaminas, adecuados nutrientes que necesita, vamos generando diferentes patologías. Diabetes, obesidad, artritis, artrosis, vitíligo, ¿no? Vamos desencadenando. Obviamente, a cada persona le ataca donde su cuerpo es más sensible. No porque una persona se ha alimentado mal y le ha dado diabetes, a nosotros también nos va a dar. A nosotros nos puede dar otra enfermedad, pero eso va a depender de cada cuerpo y de cuál es el punto sensible en ese organismo. Doctora, para ir cerrando, ¿podemos cambiar nuestros hábitos alimenticios? Sí. ¿Sin importar nuestra edad, nuestras costumbres, dónde vivamos, cómo? No, la idea es solamente decidir, ponernos en nuestra cabeza que nosotros sí podemos y que la alimentación ya sea un reequilibrio, una disminución de las grasas o un aumento en el caso de las personas que quieran aumentar de peso, no es un castigo, no es alguna frustración, sino es algo que nos va a ayudar más adelante a que nos veamos mucho mejor. Se dice que somos lo que comemos, doctora. Sí, exactamente. ¿Se refleja, se puede mostrar? Se refleja, lamentablemente nosotros ya lo vamos reflejando desde nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas y eso ya se ve. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, hace un gusto tenerla. Esperamos en una nueva ocasión, doctora Villana. Muchísimas gracias, Karen, y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, gracias también a todos nuestros amigos por comunicarse con nosotros. Les recordamos que usted puede ir realizando también sus sugerencias, búsquenos en el Facebook como doctora Villala, póngale me gusta y si tiene alguna opción, por supuesto, en cuanto a temática, vamos a estar esperando. Búsquenos también como arroba de doctora Villala 1. Bueno, vamos a estar la siguiente semana con más sesiones en cuanto a medicina. Les recordamos que tenemos una cita el día lunes a las 8 en punto de la mañana. Si sea feriado, vamos a estar, por supuesto, ingresando hasta sus hogares para poder compartir información. Nos vemos. Que tenga un excelente fin de semana y quédese con nosotros porque ya viene Aya Yala Reporta. ¡Suscríbete al canal!